El tema de la prisión domiciliaria y las violaciones a la prisión domiciliaria. ¿Son episodios o es parte de este matonaje, por llamarlo de alguna manera? Fíjese. Un juzgado de ejecución penal le otorga el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Decime, ¿cuánto tiempo más van a invertir en este tipo? El 13 de abril de 2019, tras pasar 16 años en la cárcel, condenado por el crimen del joven Marcos Schenone, cometido en 2003, el juzgado de ejecución número 2 de San Isidro le otorgó a Horacio Conci el beneficio de pasar al régimen de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Para tomar esta decisión, se tuvo en cuenta el argumento de que Conci presenta una afección cardíaca. Lo único que pedíamos, que fue por lo que comenzamos con esto, fue que mínimamente un llamado por teléfono, porque nosotros somos víctimas, para avisarnos que iba a estar en libertad. Todo lo que se llenó mi mamá la boca de una justicia ejemplificadora, en este momento sentimos que la justicia a nosotros nos dejó de lado. El empresario consiguió que le redujeran cuatro meses su condena por la llamada ley de estímulo, debido a que durante los 13 años en que estuvo alojado en el penal de Campana, realizó diversos cursos, entre otros, de enfermería, albañilería, jardinería y carpintería. A su vez, el 4 de marzo de 2015, había sido trasladado al sector de presos universitarios de la unidad penitenciaria número 48 de San Martín, para cursar la carrera de sociología. Hoy, escuchamos la noticia que Consi, ahora está muy tranquilo en la casa, y no es justo. Haciendo gala de un perfil místico, cuando tuvo la posibilidad de experimentar el régimen de prisión domiciliaria, Horacio decidió abrir distintas cuentas en las redes sociales, para ofrecer mensajes destinados a reflejar una supuesta espiritualidad. De hecho, escribió en Facebook, ¡Qué lindo es estar en casa! Vida nueva, empresa nueva, saludable mil por ciento. Estoy intacto a pesar de todo. Gracias a mi filosofía de vida, no me he contaminado. Todo lo contrario. Sin embargo, el 30 de julio de 2019, Horacio Consi debió volver a prisión, luego de que la justicia le revocara el beneficio recientemente otorgado. Esta decisión se precipitó porque Consi violó las condiciones de su arresto domiciliario. Otra vez Horacio Consi vuelve a dar la nota, periodística y judicial. ¿Por qué? Porque salió a pasear sus cabras. No se violó en ningún momento el dímete separatito, aparte de que Horacio salió una sola vez, que fue en ese video que yo hice para mí, y él me ayudó a entrar a las cabras, pero uno no tenía la intención de violar ninguna. Si hubiera violado algo, estaría monitoreo. Según la información otorgada por fuentes judiciales, el 16 de julio de 2019, Consi sostuvo haber salido de su casa para ayudar a su hermano Hugo a arrancar el auto. Y esa violación del perímetro de detención, sumada a una serie de insólitos episodios previos, motivó que volviera a prisión. Las irregularidades en el accionar de Consi durante el lapso en que estuvo en prisión domiciliaria, habían comenzado ni bien arribó a su casa, ya que decidió arrancarse la tobillera electrónica que le colocó el servicio penitenciario, porque consideró que le quedaba apretada. A esto se suma la inaudita situación de haber sido filmado mientras paseaba cabras por la vereda de su vivienda en la localidad de San Isidro. ¿Lo volvería a hacer a sacar las cabritas con su hermano? No sé a dónde apuntar. Mi hermano es la única vez que me ayudó a entrar a las cabras. El video con las cabras lo hago siempre, todos los días. ¿Con su hermano? Sí, con mi hermano dentro de la casa, sí, todos los días. El video se viralizó y generó no solo el repudio de la familia del joven asesinado, sino también de toda la comunidad. Además, existe la sospecha concreta de que habría salido de su casa otras cinco veces. La última violación terminó siendo la gota que rebalsó el vaso y determinó su regreso a la cárcel. La persona que hoy tiene domiciliaria, Horacio Conci, fue acusado, enjuiciado y condenado por haber salido con un arma de fuego y haber descargado toda esa arma de fuego sobre un remis donde iban cuatro jóvenes y el chofer. No estamos, podríamos haber estado por cualquier otra circunstancia, pero estamos por eso.